Los taxistas se concentran en el centro de Madrid. Unos 10.000 vehículos se han manifestado para reclamar al ayuntamiento que limite por decreto el servicio de este transporte ante el descenso de la demanda que se registra con la nueva normalidad. La marcha, convocada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid y Elite Taxi, cuenta con el visto bueno de la delegación del gobierno. Una marcha multitudinaria de taxis ha recorrido este martes el centro de Madrid para reclamar al ayuntamiento una cuestión muy concreta. Los taxistas piden que se limite por decreto el servicio de este transporte ante el descenso de demanda que se registra en la nueva normalidad. No tenemos ningún evento de los que vivimos en el mes de julio, como es el Orgullo Gay, como es el Mascul, como es el Rock in Rio y realmente no hay demanda. Lo que estamos pidiendo al ayuntamiento es que tiene herramientas suficientes a través de la ordenanza para equilibrar la oferta y la demanda. Una marcha que ha puesto en evidencia su desacuerdo con la decisión del ayuntamiento de no mantener la limitación de oferta. Es un desprecio absoluto del ayuntamiento, no se deja literalmente tirados en las calles, no hay actividad económica para tanto vehículo. La protesta ha sido convocada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid y Elite Taxi. Los taxistas han realizado un recorrido circular con inicio y final en la Plaza de Cibeles, recorriendo el Paseo de Recoletos y las calles Goya, Serrano, Plaza de la Independencia y Alcalá.